Necesito vuestra ayuda urgentemente. Hola, cariño. Dame un abrazo. Aquí todo el mundo sabe que soy marita, pero hay otra cosa que aún no he contado, que es el ser positivo. El VIH es un estigma. Decirlo es jodido. Hay gente que me gustaría contárselo. Qué valiente. Nos vamos a poner a trabajar. Confío vosotros. Solo quiero que sepan que a su alrededor hay personas que convivimos con el VIH y que no cambia nada. Se puede vivir con una enfermedad y no hay ningún problema. La gente te va a querer igual. Gracias.